Hello, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog. Es domingo, domingo de Pascua, el huevo de Pascua fue un exitazo, o sea, exitazo. Después que así de hacer otro tuve algunos problemitas, y bueno, no han sido grabados esos problemitas. Estoy tomando un tecito de manzanilla como siempre. Compré muchas cosas para organizar la cocina y la heladera. Para la heladera no compré tantas cosas, capaz sí un poco más para las alacenas. Estoy en modo organización y boludeces que pueda comprar para eso. No hay tanta oferta como si entras a Amazon y hay un millón de cosas. Acá es como un poquito más tranqui la cosa, la oferta, pero bueno. Me fui a Easy y a Sodi y compré algunas cositas, así que... Acompáñenme a organizar la cocina. Todas estas son las cositas que compré. Son más que nada algunos tuppers y tipo así contenedores para poner arroz, fideos, todo, y tirar las bolsas. Uno de estos para hacer como estantes en la alacena. Estos son para la heladera. Y esto es para hacer este compilado con los zapatos. Que nada, tengo para seis pares, así que vamos a hacerlo también esto en el cuarto. La verdad que estas cositas no son tan económicas acá en Argentina. Sé que en otros lados estas cosas valen dos mangos, pero acá no. Igualmente intenté buscar como dentro de lo que me gustaba y lo lindo, algo que no fuera una locura de caro. Por ejemplo, había contenedores que valían más de 20.000 pesos. Por ejemplo, este, que es el chiquito, valía cinco y pico. El otro más grande, seis y pico. O sea, en total gasté en Easy aproximadamente 60.000 pesos. Estas tres cosas las compré en Sodimac y valieron 18.000 más o menos también. Por eso les digo, no es que es dos mangos, pero dentro de toda la gama, poca gama que hay, porque tampoco es que hay una banda de cosas para elegir. Dentro de lo que había es lo que era lindo y más económico. Así que nada, dicho esto, vamos a arrancar a ordenar la cosita. Así están las alacenas que quiero ordenar. No es tan quilombo, tampoco hay tantas cosas, pero bueno, vamos a hacer... Ups, vamos a hacer lo posible. Este es más quilombo, esto es un bardo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos usar más. Esta la tengo así, bastante más ordenado. Así que amo ordenar y hacer todas estas polveces. Así que estoy muy contenta de que el domingo a la noche preferido sea hacer esto. Lo primero que voy a hacer es ir bajando todas las cosas. Esta taza se me rompió. Pero me la trajo mi hermana en San Francisco y me da mucha pena tirarla solo porque se le fue la manija. Y además es re linda y me re sirve. O sea, como que la re uso. Sí, como que me quema un poquito. Está muy caliente el contenido. Pero nada, yo la uso igual ropa. Pero bueno, básicamente estoy queriendo organizar todo para que sea más cómodo. Porque si no, a veces me quedan las cosas muy atrás. O una encima de la otra. Y no es muy funcional. Así que vamos a ver si con estos pequeños cambios, porque vieron que tampoco es que compré tantas cosas, podemos hacer una diferencia. Este coso es del microondas. Pero como no tenía nada que me haga como un segundo piso, lo puse acá. Yo lo que hice hace un tiempo fue dejar, como somos dos los que vivimos acá, en este estante, dos de cada cosa. Dos platos playos, dos platos sondos, dos platos chiquitos y así. Y dejar como el pilón de seis, ocho platos en otro menos accesible. Entonces si somos muchos, es una vez cada tanto y saco todos los platos. Y si no en lo diario, son dos los que usamos. Así que por eso está esta distribución. Vamos a pasar un trapito antes de seguir. Bien, esto lo voy a poner acá. Esto no me deja ponerlo pegadito contra acá, por esto. Pero cierra y abre perfecto. ¡No! No me entran uno arriba del otro. Ay, qué lástima. Lo tengo que poner así. Porque acá quiero poner todo lo del café. Bueno, igual son pocos vasos. Vamos a hacerlo así. Bueno, me gusta cómo quedó. Acá me queda espacio para ir tirando para atrás más tazas. Acá también faltan algunas compoteritas que están secándose. Las lavé. Así que nada, creo que quedó buenísimo. Esta es una caja de tazas que tenemos, donde sacamos los tazas de las cajitas y los ponemos así. Y yo voy a poner esto y esto acá. No estuve reacomodando. Estos me quedaron re apretados. La verdad que tengo bastante como para hacerlo encajar. Y todavía me falta este. Pero bueno, a ver cómo podemos hacer. Ahora sí me quedó bien ordenadito. Tego moon. Esto es mate cocido. Té de manzanilla. Este es de hierbas. Macha. Rojo. Y bueno, todos estos que son como los flasheros. Quedó todo ahí. Este paquete de galletitas que estaba abierto, lo pongo acá. Miren cómo quedó. Bien, el segundo es un quilombo bastante más importante. Pero todavía no hay muchas cosas. O sea, no hay tanta comida porque todavía no hicimos la compra de este mes. Así que está como lo que quedó del mes pasado. Así que está tranqui. Pero bueno, ya después de hacer la compra va a estar todo mucho más ordenado. Voy a abrir los paquetitos. Por cierto, hoy es domingo. Hoy se va alguien de la casa de gran hermano. Una manita. Son siete y media recién. Falta un montón para las diez y media o diez hasta que arranca. Pero bueno, esperando con ansias. De estos me encantó que tiene este coso que vos lo levantás y haces así. Y me pareció recopado. Vale la aclaración que estos no son aptos para el lavavajilla ni para microondas. Y sí se puede refrigerar y congelar. Porque hay algunos que sí. Por ejemplo, otros que compré que ahora les voy a mostrar. Sí son para microondas y este no. Pero el objetivo es guardar fideos, arroz, todo eso. Así que ya fue. Wow. Aparentemente si yo bajo esto ya no lo... Ah, sí lo puedo abrir. Estos son los que les dije que se pueden meter en el microondas, freezer, lavaplatos, todo. Y esto es todo lo que compré para ahora organizar. Además lo primero que voy a hacer es lavarlos a todos y bueno, y arrancamos. ¿Por qué hago esto todo el tiempo? No lo sé. Me acabo de dar cuenta que esto está roto. Vino roto y no me di cuenta. Re boluda total posta. Qué bronca. El resto aparentemente está bien. Mañana voy a ir ahí sí a cambiarlo. Voy a pedir que me lo cambien porque vino roto. Qué lástima. Qué mala onda. Pero bueno, en fin. Seguimos con lo que hay y este mañana lo voy a cambiar. Bueno, acá tengo todas las cositas que estaban abiertas. Otro estante quedaron las bolsas cerradas. Así que vamos a arrancar por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así me quedó este estante. Lo amo. Me parece que quedó impecable. Estos chiquititos son de todas las sobras que tenía. Un poquito de lenteja, un poquito de fideos y así. Pero bueno, en cuanto tenga más, puedo ponerlo en estos tipos de potes. Acá hay que comprar fideos y seguir llenando. Hay que comprar más arroz y seguir llenando. Esto lo dejé en este tabercito porque, bueno, no tenía más contenedores. Así que lo dejé así y de todas maneras me parece que quedó prolijo. Acá arriba van las cosas que están cerradas. Ay, acá hay arroz. Acá hay arroz, pero este es común y ese que puse ahí es integral. No sé qué hacer. No sé si mezclarlo. De todos modos, aquel coso que voy a cambiar, le puedo poner arroz y no mezclo. Y así quedó acá arriba. Al final le puse esto, el que estaba del otro lado. Y me encantó. Es por si quiero poner más latas de cosas que haya dos pisos ahí. La verdad que quedó impecable. Bueno, considero que hice un buen trabajo. Así quedó lo que acabo de hacer y me encanta. Solo que ahora falta que me aniera. Nada, vaya a cambiar este que venía roto. Vamos a pasar a la heladera. Este es el quilombo de la heladera hoy. O sea, es un bardo. Y estos son unos conejitos que no me salieron. Voy a pasar a sacar todo y ver cómo ordeno. Bueno, así me va quedando la heladera. Así puse esto. Lo aproveché para los aderezos. Y bueno, acá tengo este otro que lo quiero poner de este lado. Y todavía no estoy muy segura de poner ahí. Y así quedó la heladera. Está bastante ordenada porque no tiene cosas. Tiene muy pocas cosas, entonces por eso. Por ahora puse esto así, pero posiblemente lo cambie cuando compre cosas. Pero esto me encantó. Chicos, me cansé. Me cansé muchísimo. No sé por qué estoy tan cansada hoy. Ayer estaba a otro nivel de cansancio. No sé cómo está pasando. ¿Serán los 30? No lo sé. Miren lo que tengo acá. Tengo estos que los venía viendo hace rato y no los compraba, no los compraba. Y dije, es hora de ver qué onda estos cositos. Quiero arreglar la parte que mi novio tiene los calzados. Porque es una parte del placar súper incómoda de llegar. La mía es un poquito más fácil. Por eso voy a dejar como arreglar lo mío al final y voy a empezar por ese lado. Así que nada, igualmente tenemos para seis pares. Ven que acá, este es mi sector. Igual también está todo ordenado. Acá tengo otras sandalias. Y este es el sector de él. Que ven que queda la puerta como en el medio del placar. Y básicamente eso lo hace súper incómodo. Pero bueno, capaz que con estas cajitas al menos es más fácil. Vamos a ver qué onda. Bueno, acá agarré tres pares. Voy a elegir tipo los seis más lindos que tenga. Y nada, y lo voy a ordenar. Así que... Uy. Vamos a ver qué onda esto que hace mil lo quería comprar. Lo bueno de esto, porque esto sino otro. Se supone que se pueden apilar y quedan encastrados perfectos. Así que veremos. Bien, vamos con las primeras. Siento que en vez de tenerlo en la caja de cartón, los tenés así y es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver si valió la pena esta inversión. O sea, si calzas 43 como mi novio, puede que estas cajitas sean complicadas. Mis zapatos, nada. Claramente le sobra espacio porque tengo un pie así. Pero bueno, esta tapa quedó como ahí. Exigida, digamos. Ahora les muestro cómo va quedando todo. Igual me encanta porque como que ves lo que hay y es mucho más lindo que tener la caja de cartón. Ahora, estas sí, no sé. Estas de Isi Gigantes, no sé si entra. Entrar, entró. ¿Está apretado? Sí. Bueno. Qué sé yo. Me encanta, me encanta. Amor. Ven. Vení. Voy. Mirá cómo está quedando. ¿Qué onda? A ver. Ah, mirá qué copada, boluda. Me encanta. Sí, me encanta. O sea, hay... Me encanta, en serio. No aplastes mucho porque viste que tus zapas son como grandes. Entonces, la tapa no queda tan planchada, pero... ¿No llega a cerrar? Sí, sí, cierra. Por el sistema que tiene, pero... Che, me re gusta. La parte está buena, ves, jugo de los pares, así. Pero aparte, siento que optimiza un montón el espacio. Sí. Nada que ver a la caja de cartón. No, lidáte. Aparte, viste que son irregulares y son de otras marcas. Mau se compró ayer tres pares de espargata. Me encanta. A falta de uno, tres. Son así, de distintos colores. El otro par es negro. Y el otro par es verde. Me falta la bombachita de rabuja. Sí. Miren cómo quedó. Me encanta. Así están los seis pares que elegimos. Acá hay otras zapas, las alpargatas. Quedaron las tres cajas, pero que no es que lo usa todo el tiempo. Es de vez en cuando, entonces es más fácil. Y los zapatos deben ser. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué onda, pochis? ¿Qué pasó? ¿Estás encerrada? ¿Y ahora? Ay, Dios. ¿Ayuda? No, acá estamos. Con una incluida. Yo estoy muy cansada. Doy por finalizada mi día organizativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, constitution! ¡Buen provecho!